El Crawling. El Crawling es justamente lo que estoy haciendo justo ahora. Estoy como indagando en la web qué hay. Estoy viendo un listado. Estoy indexando la información. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y además estoy descubriendo que hay unos botones aquí abajo, que son el paginador en este caso, que me llevan a otra página donde hay más información. Entonces esa indexación de datos, donde yo sé, oye, hay una lista de urls donde hay información de la que puedo extraer datos, eso es la parte de Crawling. El indexado de la información que hay disponible sin la extracción de la información es el Crawling. Imaginaros que el Crawling es lo que hace cualquier ser humano cuando está viendo Instagram, o cuando estáis en TikTok, o cuando estáis en Facebook y estáis scrolleando, estáis indexando la información pero no la estáis consumiendo. Una vez lees el tweet, ves el vídeo, o ves la foto, vuestro cerebro está scrapeando la información. Entonces esa es la diferencia. El Crawler solo hace clic en cosas por vosotros, y el scrapper es el que va a extraer datos de esos sitios donde hicisteis clic. Esa es la diferencia primordial. Scrapping no solo se hace en páginas web. Podéis scrapear una base de datos, podéis scrapear un API, un API que ya hablaremos de ellos. Pero el tema de Crawling va más de la mano con la parte web, porque como la web está hecha en XML y hay hyperlinks, hay direcciones que conectan una con otra. Si te fijas, la página 12 está conectada con la página 13 por este botón. Esa información, que es como una meta información de la conectividad, eso es hacer Crawling. Y es justamente lo que hace Scrappy por vosotros. Scrappy es un poco duro de centrarse con los conceptos, porque te hace el Crawling y te hace el Scrappy. Entonces, ¿qué escribí yo aquí? Yo escribí una araña, un spider, le he puesto un nombre, le he dicho dónde comenzar, porque le puedes decir que comience en un sitio o en una serie de sitios, y le he dicho una query de CSS, que es muy parecida a la de XPath, pero tiene otro formato. Las queries de CSS, al final, yo estoy bastante seguro que por dentro se traducen a XPath. Estoy, bueno, súper, súper, súper seguro de que por debajo el selector de CSS, lo que hace por debajo es traducirse a XPath y darme información. ¿Qué hago aquí en particular? ¿Qué hace este código de Scrappy? Busca todos los div que tengan la clase ProductBox. Esto es equivalente a haber escrito una de XPath como div class igual ProductBox. Y Scrappy te deja tanto ejecutar XPath como CSS. ¿Por qué al final he utilizado CSS? Porque yo tengo un background de full stack. Entonces yo he tocado de todo. He tocado Big Data, he tocado Front, he tocado CSS, he tocado arquitectura, he tocado bases de datos, administración, de todo. Entonces yo controlo más o menos de CSS y sé, joder, si habéis estado trabajando en frontend, es una de las cosas que más tenéis que tener al día, que es, oye, este div, ¿cómo le llego rápido? Bueno, ese tiene la clase tal. Entonces esa es la que lleva el estilo de CSS y todo eso. ¿Alguno sabe de lo que estoy hablando? ¿Conoceis CSS? ¡Gracias! ¡Gracias!